Esta es la exhibición original de cuerpos humanos, reales y animales, preservados mediante el proceso de plastinación, inventado por el científico alemán Dr. Gunther von Hagens. Esta exposición tiene como objetivo principal educar al público sobre el funcionamiento interno del cuerpo humano, mostrar los efectos de la buena y la mala salud. Se presenta con la esperanza de que estimule la curiosidad sobre la ciencia de la anatomía. Las exposiciones Body Worlds se basan en la generosidad de los donantes, personas que dispusieron que, a su muerte, sus cuerpos pudieran ser utilizados con fines educativos en la exposición. Todos los ejemplares plastinados de cuerpo entero y la mayoría de los especímenes proceden de estos donantes. Tal como acordaron los donantes, no se facilita su identidad ni las causas de su muerte. La exposición se centra en la naturaleza de nuestros cuerpos, no en proporcionar información personal. La exposición personal. ¡Suscríbete al canal!